¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera cápsula CIAMT. El objetivo es compartir charlas con colegas especialistas en temas de aprendizaje mediado por las tecnologías. En estas cápsulas encontrarán información teórica, experiencias docentes y sugerencias bibliográficas. Mi nombre es Luis Alfonso Romero Gámez y el día de hoy vamos a presentar a la profesora Norma Patricia Rodríguez Mendoza, docente de la ESCAT-PEPAN. Es licenciada en trabajo social por la UNAM, maestra en tecnología educativa por el ILSE y doctorante en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Es autora del libro Modelos Educativos para Aulas Virtuales, editado por el Instituto Politécnico Nacional. Pues antes que nada, muchas gracias Norma Patricia por haber aceptado la invitación para esta primera cápsula CIAMT. Y me gustaría que empezáramos la charla con la pregunta, ¿por qué hablar de modelos educativos para aulas virtuales en tiempos del COVID-19? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues primero agradecer la invitación y la oportunidad de platicar de estos temas que definitivamente están sobre la mesa en el terreno educativo y a todos los niveles, a todos los niveles educativos y se ha convertido en un reto para todos los que trabajamos en la educación y llevar esta educación, llevar una educación de calidad en todos los niveles con el uso de la tecnología. Entonces me voy a referir un poquito más centrada en el contexto de la educación superior, que es donde básicamente he desarrollado toda mi experiencia. Y bueno, pues ante esa pregunta provocadora de por qué hablar de modelos educativos para aulas virtuales, pues primero comenzar por entender que es una aula virtual y comprender que es una aula virtual y distinguirla de lo que es una plataforma, en general una plataforma educativa y distinguirla entre lo que es un recurso educativo entre lo que es un recurso educativo y lo que son herramientas educativas. Cuando nosotros hablamos de llevar la educación en estos tiempos a distancia, pues se hace necesario contar con un aula, con un aula virtual. El concepto de aula virtual se utiliza en analogía a las aulas presenciales, que para distinguir pues esta característica básica de separar presencialmente a los estudiantes del docente y a los docentes de los estudiantes en un contexto físico específico y en un horario determinado específico. Cuando hablamos de una aula virtual, pues se abren las posibilidades. Cuando esta aula virtual está mediada por la tecnología, el concepto de tiempo y espacio se abre, se diversifica. Y entonces entender el concepto de aula virtual en este contexto es identificar que el proceso educativo, la administración del proceso educativo, la planeación del proceso educativo, los recursos con los que va a contar el docente para ahora llevar que este proceso cambia, son diferentes. E inclusive el lenguaje que utilizamos. Antes, no antes, porque la presencialidad no creo que vaya ni a sustituirse, ni a cambiar, ni solamente ahorita se está posponiendo. Pero en este tiempo de posponer, nuevamente a regresar a las aulas, creo que no vamos a ser los mismos, ni los profesores, ni los estudiantes, ni la administración. Debemos entender entonces que un aula virtual debe tener exactamente los mismos componentes de un proceso educativo, pero ahora con un nuevo lenguaje y con un nuevo paradigma de cómo vamos a favorecer procesos de aprendizaje. En esta experiencia que muchos profesores comparten lo que ahora están haciendo con sus estudiantes usando la tecnología, yo sigo escuchando de manera recurrente que van a dar clase, que van a dar clase, y escucho también de manera recurrente que les hicieron llegar el material. Entonces, esto me dice a mí que el lenguaje, el lenguaje todavía, les está llevando acciones para repetir lo de la presencialidad. Donde ahora estamos hablando en otro lenguaje donde se comparten contenidos, donde la investigación, el alumno investigador debe tomar un papel más relevante, donde el docente desarrollador de contenidos educativos debe ser más relevante, el papel de docente como diseñador instruccional debe ser estar en primer término, el docente curador de contenidos, más que el docente que prepara presentaciones en PowerPoint para explicarlas en el aula. Entonces, estamos hablando entonces de otro lenguaje. Y si nosotros introyectamos este lenguaje, las prácticas seguramente van a ser diferentes. Y en tanto seguimos repitiendo el mismo lenguaje de dar clase, pues lo que vamos a hacer es usar la tecnología para satisfacer una necesidad de comunicación con los estudiantes, pero debemos dar el brinco a ser productores de un proceso educativo en donde vamos a favorecer aprendizajes significativos, mediados por la tecnología. La tecnología en este momento es una condición, pero es una condición que hay que incorporarla al proceso educativo siguiendo una estrategia, siguiendo una metodología. Mencionaba al principio que escucho en estas prácticas cotidianas que comparten los docentes que dan clase. Entonces, pues utilizan una herramienta de comunicación satisfaciendo esa necesidad de acercamiento con los estudiantes y entonces convierten a una herramienta de comunicación en lo que evidentemente es una plataforma, pero no es una plataforma educativa. Una plataforma educativa que se convierte en aula virtual es porque nos proporciona a los docentes y a los estudiantes herramientas para publicar contenidos, herramientas de comunicación, herramientas para el trabajo colaborativo, herramientas para la interacción y herramientas para favorecer la interactividad, así como la posibilidad de conexión con otras plataformas. Entonces, pues es importante distinguir entonces qué es una aula virtual para que el docente adopte una de las que existen actualmente y que, bueno, han proliferado y que cada vez son más conocidas, la adopte, la conozca y en función de la estrategia que quiera implementar con los estudiantes, elija la plataforma. Elija la plataforma. Ahorita, como plataforma educativa, más bien están utilizando, de acuerdo a lo que yo me he percatado, herramientas de comunicación. Como el Zoom, por ejemplo, el Zoom o cualquier otra plataforma de streaming, pues nos permite esta posibilidad de comunicación, de vernos, esa necesidad de ver su alimentación inmediata. Pero se satisface esa necesidad y la pregunta es ¿favorecemos el aprendizaje o satisfacemos la necesidad de esa reciprocidad inmediata en la comunicación? Favorecer el aprendizaje en un aula virtual puede incluir estos momentos, pero es todo lo que sucede en estas plataformas que nos proporcionan todas esas herramientas y recursos no solamente para la interacción, sino también para la interactividad, no con el docente nada más, sino con los contenidos, con contenidos más allá del docente, que se encuentran en internet. Y que son recursos muy valiosos para el docente si nosotros desarrollamos competencias para curar contenido, sería una. La competencia comunicativa mediada con la tecnología es una de las principales. La competencia para diseñar instruccionalmente materiales. La competencia para diseñar la instrucción en donde el estudiante reciba no solamente por un medio escrito, un medio textual, sino también inclusive por medios auditivos, el qué va a hacer y se complemente la fórmula. ¿Qué hace el docente y con qué lo hace? ¿Para qué lo va a hacer el alumno? ¿Con qué objetivo el estudiante lo va a hacer? Y después, ¿cuáles son sus resultados? Para que nosotros después podamos evaluar el proceso. Entonces, retomando la pregunta, ¿por qué la importancia de un aula virtual y de un modelo de aula virtual? Pues porque es el escenario ahora para favorecer el aprendizaje. Y que en la mayoría, en el porcentaje de la experiencia educativa, la presencialidad ocupa el mínimo. Todo lo demás está diseñado a través de la tecnología. Entonces, si nosotros mediamos, construyendo, mediando instruccionalmente su proceso de aprendizaje, pues entonces estaremos favoreciendo un proceso educativo a distancia. En la modalidad operativa que se desee, e-learning, mobile learning, blended learning, modelos de operación que podemos poner en práctica si la estrategia así lo está determinando. Pero de repente como que se me hace que son conceptos aislados. Por un lado hablamos de educación a distancia, por otro lado hablamos de modelos e-learning, e-learning, por otro lado hablamos de plataformas educativas. ¿Y dónde integramos todo? En donde se debe integrar es en el aula educativa. Claro, ¿se integraría con una estrategia? Exactamente. La estrategia educativa es la que a mi docente me va a dar los elementos para decidir. Para decidir con qué plataforma, con qué herramientas, con qué recursos y para qué. ¿Qué es lo que quiero favorecer? ¿Qué es lo que cognitivamente deseo favorecer en el estudiante? Y no quedarme en la... ...de la tecnología. Claro. En donde si utilizo Zoom estoy haciendo educación a distancia. Si utilizo alguna otra herramienta streaming que son ahorita las que nos han allanado el camino, estamos haciendo educación a distancia. Es planear la estrategia, tomar en cuenta el perfil de los estudiantes y en función de eso, planear. En función de eso, planear. Y dentro de la planeación, pues, y la estrategia viene elegir la plataforma educativa que va a ser mi aula virtual, convertirla en aula virtual. Un solo recurso no... Me va a ayudar. Me va a favorecer el acompañamiento. Pero estoy realmente favoreciendo el aprendizaje. Esa es la... Pues, yo creo que es la pregunta a hacernos. Pues, nos quedamos con esa pregunta. Te agradecemos mucho, Norma Patricia, por esta cápsula Ciamté, por esta primera cápsula Ciamté. Y a quienes nos ven y nos escuchan, pues, les agradecemos también. Si les gusta el video, pues, agradecemos sus me gusta. Pueden escribirnos también en la cajita de comentarios, así como seguir el canal del Congreso Ciamté. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.